De hace rato que me pesa De hace rato que molesta Tú no sabes nao Y te pa'l otro lado Otra es la mañana, Mateo salta Dale que está feliz, Mateo salta Murmucha de acá pa' ya Dale hacerlo ya Y trato de recordarlo en un momento Pa' no estar aburrido en este evento Me dicen que casi, que no le hable Yo le hago igual, a la mierda su plan Trato de encontrar la página secreta Esos artículos que tanto suenan Tiemblan los mares cuando cuento sus pares Quiero describirlo porque son cobardes Y la paredes cuentan esas historias innecesarias Fue donde aquel día yo lloraba Los pensamientos me explotaban Ninguna charla lo apagaba Y escapar, y escapar De este barrio sin color De este tren sin estación Y escapar, y escapar de esto Este llanto cura, toda corta cura, toda quemadura Todo llanto que proviene de la depresión Se nace por algo, siempre hay milagros Siempre hay momentos necesarios que nos hacen más fuertes pa' la otra Situación que pesa, situación que cuesta Situación que tú decides y salir de ella Mi vieja me habló de un señor Que calla el dolor y ama los dos Me aforría de él, muchos me rechazaron Muchos me decían que era pa'l otro lado Muchos amigos verdaderos se quedaron Y yo seguía porque en verdad veía cambios Y escapar, y escapar De esta playa sin calor De este llanto con dolor Y escapar de esto Mateo, dale, te salió mal Hacelo de vuelta, hacelo ya Patada en la pala, recibo todos los días Pero tranquila, maquil, sigo conmigo Moletan todos los días Se callan con pastillas Están en un momento inesperado Están, quiero salir de acá Lo escucho pero ustedes no Dime qué rayo pasó No te miento, fue el doctor Me hicieron bien, me contuvieron Le conté la historia bien Estaba en la escuela Y de la nada Empezaron ellas Salí de acá, tiene el pelo parado Metatrición, no sabe nada Lucho todos los días con esto Y cada vez más cerca de encontrar la libertad No te miento, no sabe nada No te miento, no sabe nada No te miento, no te miento, no sabe nada